¡Vergüenza de los hombres! ¡Ah, Chihuahua! ¿Por qué la vergüenza de los hombres? ¡Delante! ¡Vámonos a un corte! Seguido regresamos con el programa con estos billetes. ¡Vamos con estas hermosuras! ¡Las chicas guapas! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos a un millón! ¡Vamos atrás y regresamos! ¡Estamos aquí! ¡Chaca, chaca, 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 chocas! ¡Te ponen tu espalda y me chocas! ¡Vamos a la próxima semana! ¡La sonrisa! ¡En prácticas de los hombres! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh!